¡Gracias! ¡Venga! ¡Mira el puntito! Vale, pisa la violeta ¡Vete ahí! ¡Va! ¡Quieto! ¡Muy buena! ¡Venga, va! ¡Jorge, venga! El pico es brutal el cuerno ¡Brutal! ¡Venga! ¡Guau! ¡Que bueno! ¡Guau! ¿No te gusta más abrirte? Enzo, desapuéyate Hazlo como veas, eh No tienes tiempo para pesarlo Yo lo que hacía era apoyarme aquí, pero no sé cómo está la de musgo, a la derecha Y si no, pues sale el pico Mira, el pico que tienes a la izquierda Mira, el pico izquierdo El pico de arriba No te abres Venga, Jorge, eh Venga, métete Con la calma Con la calma Me empotra la rodilla ahí, tío Venga, bien, ¿no? Venga, bien ¡Que bien! ¡La salida, tío! ¡Guau! Hostia, sí que lo he clavado ¡Que bien! ¡Que guay! ¡Guau! 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 ¡Guau!